Música Bueno, yo estaba repartiendo un proyecto de acerca de la nueva constitución reformada por Díaz Canel donde ahí habrán injuriosas leyes arbitrarias en contra del pueblo cubano. Por ejemplo, como fortalecer la ley del peligro, eliminar los cuentapropistas. Yo estuve distribuyendo papeles al pueblo cubano y en la calle de Prado me detienen unos policías cuestionándome acerca de qué decían esos papeles. Y más atrás venían otros guardias de la PNR con papelitos en la mano. Entonces llega la Seguridad del Estado y me carta que yo estaba firmando. Me quitan el teléfono y me montan en la patrulla. Me llevan para el punto 30 de Guille Chacón. Y ahí estuve aproximadamente dos horas detenido hasta que llegan unos individuos con culores de raya. Como eran más de cinco, me sacan de la reja, me tiran a las esposas y me trasladan hacia Villa Marista. Y ahí me hacen serie de interrogatorios. Quién fue el que me mandó a repartir los papeles, qué decían los papeles. Yo les dije, bueno, ustedes sabrán, ustedes leanlo. Pero no tanto a eso, les voy a explicar qué decían. Y ahí les explico en qué consistía la nueva constitución de Díaz-Canel y eso. Y entonces muchas veces me incitaban a trabajar para ellos, me humillaban, me decían que nadie en el exilio hace nada por mí y todas esas cosas. Entonces estuve en Villa Marista encerrado por cuatro días. Tortura psicológica. Acá rato era de la celda para la oficina de interrogatorio, del interrogatorio de nuevo para la celda. Y era una tortura psicológica constante. Y ahí instaban todo el tiempo para que yo trabajara para ellos. Y yo les digo, ¿por qué ustedes mejor no trabajan para mí? Ya que siempre los opositores tienen que partar con ustedes. ¿Por qué al menos una vez ustedes trabajan para mí? Y entonces me decían que esta dictadura no se tumba con nada si no es con armas. Y yo les digo, bueno, si ustedes dicen que es tan invencible, ¿por qué yo estoy aquí? Por unos simples papelitos. Entonces pienso que sea lo contrario, que no es tan invencible como ustedes suelen decir. Ya que ustedes no tienen ningún argumento de por qué yo estoy aquí. Ya que ustedes dicen que esto es una revolución, que esto es una democracia. Me soltaron el día, bueno, el hecho fue el jueves 28 de junio. Y me sueltan el lunes, cayendo el día 2. Y entonces ahí el último interrogatorio fue con el jefe de Villa Marista. Y fue constantemente intimidaciones, como se puede imaginar, como trabajan ellos. Y yo les digo, bueno, si ustedes, yo estoy apto para lo que sea, estoy dispuesto a lo que venga, a lo peor. Ya que ustedes son, me están infundiendo el terrorismo. Me sueltan de nuevo, me sueltan. Me retienen el teléfono que actualmente está ahí, detenido en Villa Marista. Ya van dos veces que me usurpan un teléfono. Porque el primero fue cuando salgo de adelante. Se quedan con un Samsung que tenía, un Samsung S4. Ya que estos son usurpadores, secuestradores y asaltantes uniformados de los casos. Y eso fue, y ahora actualmente sigo con vigilancia. Me cortan las llamadas de la prensa, Radio Martí, Univisión, América TV. Entonces ellos no quieren que yo tenga ningún vínculo con los periodistas internacionales. Gracias por ver el video.